hola como está todo hoy día vamos con un vídeo de cómo buscar los juegos de realidad virtual del psvr 1 en tu consola de playstation 5 es bastante fácil tenemos que ir a la tienda y poner en los filtros en este caso le ponemos br y te va a salir todo el listado de los juegos realmente son muchísimos y no sé por qué pero no me cargó el catálogo completo en esta oportunidad a modo de resumen mi juego favorito y lo más recomendado son astrobot siempre tienes que jugarlo de hecho uno de los mejores juegos el moss también es muy interesante un juegazo el farpoint es otro muy buen título que es de disparos y si le tiene fobia a las arañas quizás no es el mejor juego para probarlo el recién el 7 es uno de mis juegos favoritos y que recomiendo 100% y bueno hay un montón de otros títulos más interesantes y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.